En condición del local, los seleccionados Urrao enfrentaron a los carmeleños. Gran parte de la comunidad acompañó a los verdiazules que lograron la segunda victoria en línea. Sí, ha sido un buen papel, pues la idea eran los tres puntos, eso fue lo que cogimos, tres punticos, y vamos por más. Pienso que hay que seguir trabajando con mucha humildad, con mucho respeto por los rivales. Hasta el momento se está haciendo un buen trabajo, pero como les dije, esto apenas está empezando, entonces todavía falta mucha tela por cortar. La jornada para los del Valle del Penderisco fue más que positiva, pues ambos conjuntos se impusieron. Incluso los jugadores del combinado visitante reconocieron el buen proceso de los dirigidos por el profesor Mauricio Montoya en el terreno de juego. Muy exigente, se hizo lo que se pudo, no logramos lo que queríamos, pero aquí seguimos. Me da más motivación porque al ver que es el más chiquito, no es impedimento para enfrentarme allí, entonces no, con toda. A este encuentro asistió el primer mandatario del municipio del Carmen de Atrato, quien reconoció la importancia de apoyar estos procesos deportivos. No, muy contento de estar en el municipio de Urrao, el municipio de Urrao es un municipio muy querido, la gente es muy amable y los compromisos que tenemos frente al deporte son fundamentales. Y hoy decidimos venir a apoyar al municipio del Carmen de Atrato, lamentablemente pues perdimos el partido, pero creo que fue un buen partido y la gente de Urrao, el municipio de Urrao tiene un equipo excelente. Al final Urrao se impuso con ambos seleccionados, la de mayores 3 goles por cero y la juvenil 4 goles por cero.